Escuchen esa expresión de Juanito Popomeyá La noche o las estrellas, cuando el tiempo cabe en tu mirada Nunca está de más decir que no hay mejor lugar que tu almohada Para lo que tenga que venir Los tiempos cambian, las malas lloran, el planeta se nos acalora y lloran Sin saber lo que hacer Ya ves, ya ves, es mi vida no saber lo que hacer Me cuesta entender lo que miras en mi forma de ser Y que aún así, y que aún así, a pesar de mí Conmigo 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 Y que aún así, a pesar de mí, oh no, tú conmigo Oh, no, 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 no ¡Muchísimas gracias!